¿Qué es el mundo del misterio? Hubo una época en mi vida que sí pintaba para vender. Pintaba para vender. Y de un tiempo a esta parte, no estoy pintando para vender. O sea, estoy pintando para mí. El mundo del misterio está muy involucrado dentro de la obra que yo hago. Mi obra sí la considero onírica o un poco espiritual en ese nivel. También tengo una familia un poco peculiar, que le gustan mucho los temas ocultos, lo paranormal. Siempre me ha encantado eso desde pequeño. Es un cuadro muy significativo para mí porque con 46 años ya que tengo. Y yo creo que ahora mismo estoy en un momento interior o espiritual un poco más tranquilo. Donde el cuadro representa esa luz interior que tenemos dentro. Yo no soy pintor de pintar un cuadro y quedármelo. Yo creo que la obra ha de venderse. Es puesto en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Hay un montón de gente que viene a verte a ti. Y ya no solamente a verte a ti, porque es lo de menos. Si no ver lo que tú expresas, me parece ya que es un triunfo, aunque no vendas nada. Cuando uno empieza, empieza sin pretensión. Empieza a pintar, simplemente a ver qué es lo que pasa, a investigar. Yo de hecho soy autodidacta en la pintura. A mí nadie me enseña a pintar, a dibujar sí. Yo no me considero un gran pintor, me considero un pintor. Sí es cierto que soy un poco anárquico, que pinto cuando quiero, pero es que me pongo cuando tengo que poner. Claro, es que me he pintado muy rápido y no significa que sean fáciles, sino que he tenido la suficiente técnica o idea o inspiración para hacerlos realmente fácil. Todos tenemos una cosa adentro, lo que pasa es que cada uno lo expresamos de una manera. A mí me ha tocado ser pintor. Hasta la próxima.